Triquinosis. Entre todos, podemos prevenirla. Consumí únicamente chacinados de elaboración controlada. Chequeá que tengan etiqueta de fabricación con marca, ingredientes, nombre de la empresa, número de habilitación de fábrica, fecha de elaboración y fecha de vencimiento. No compres chacinados caseros sin inspección, ni choripanes en puestos sin habilitación. Recordá que la sal y el ahumado no son suficientes para destruir los parásitos de la carne. Si tenés fiebre, vómitos o diarrea, dolor muscular intenso, dolor de cabeza o hinchazón alrededor de los ojos, no te automediques. Acércate a un centro de salud.